Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que diga querer Más en tu caso, por ser la más caída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que diga querer Música 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 Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo estoy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Alécate de mí, yo quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza día de vera En cambio yo me pierdo con cualquiera Alécate de mí, que en nada te convenga Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y bien en el amor yo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de copias a la gente les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Moemio de visión, amigo de la parra Mi nave sin timón, navega sin amarras El andro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores de copias a la gente les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvidé Que me olvidé de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Se preguntan ustedes El por qué Tardó esta flor Es que es una rosa roja Que quedó Que quedó De mi amor La primera carta dice Que me olvidé de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Y nada tienes Ni quien te haga caso Música Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Un arroz de palo Que me sepulcle Allá entre los montes Porque no quiero estar En campo santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Música Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Música Música Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Y tanto veces Música La palabra sencilla y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso Le pregunto al tiempo Si el tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Música Y por eso Le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Música Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrense De la tierra caliente que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la peguala Es abierta la amistad Música Música Ciudad altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando cerca de la ciudad Música 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 Me dijo adiós al irse el polluelo de una garza Que sobre el río balsa se alzó para volar Música Adiós paso de arena Después vendría tu feria Música De música y placer Música Música El placer es el oro Que lindo es el cerrito Que piedra blanca es visto en cada amanecer Música 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 Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras Guitarras bromadoras en cada atardecer Música 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 Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Música Música Cruzando el río balsas, en barcos de madera, mi suspiro se va Música Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas Y a ver a las guachas, aguantamos Michoacán Música 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 Ahí cerquita tienes, tu lindo guayameo Lugar de soñación Música Música Juntito de la sierra, la providencia quiso Hacer un paraíso, de toda la región Música 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 Seguiré Cuxa Mala, después me iré a Tlachiapa, ella hasta Juchitlán Música Música San Miguel Totolapa, de ti ya me despido, cantando este corrido, vuelvo a la capital Música 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 Son lindas sus mujeres, los ríos y el amor Música 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 Un pueblo consentido, de la tierra caliente, tierra donde hay gente, de mucho corazón Música Música Ya me canso, de llorar, y no amanece Música Ya no se, si maldecirte o por si rezar Música Música Tengo miedo, de buscarte y no encontrarte Música Música Donde me aseguran, mis amigos, que te vas Música Hay momentos, en que quisieras, mejor acarme Música 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 Y arrancarme, y a los clavos, de mi pena Música Música Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera Música Música Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo, por irla a buscar Música Y agarraste, por tu cuenta, las barrandas Música 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 Si tus caricias, deben ser mías, de nadie más Música Y aunque te amo, con locura, ya no vuelvas Música Paloma negra, eres la causa, de mi pena Música Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera Música Música Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo, por irla a buscar Música Y agarraste, por tu cuenta Música Las barrandas Música 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 Se acabó, nuestro tiempo, de querernos Música Música Se acabaron, las caricias Música Música Hoy me dices, que mi amor, no te conviene Música Música Si tu triunfo es para ti, yo no voy, a detenerte Música Música Los amores, a la fuerza, no conviene Música Se la pasan, renegando, todo el tiempo Música Por tu gusto, ha de ser, que tu te quedes Música O te amareces, si no tienes sentimiento Música Música Pero no, regrese de nunca Música Música Si algún día, extrañaras, mi cariño Música Música Solo por ver, en tu libro, de recuerdos Música 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 Esta vez, yo no voy, a detenerte Música Ve a buscar, lo que creas, que no te he dado Música Cargaré, con tu adiós, sobre mis hombros Música Música Tú serás, lo mejor, de mi pasado Música Música Pero no, regreses de nunca Música 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 Si algún día, te extrañaras, mi cariño Música Música Solo por ver, en tu libro, de recuerdos Música 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 En mi vida, yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Ella pienso que si volviera a nacer Me daba una tradición y un gran sufrir Música Por eso quisiera, ayogarme en mi licor Para olvidar la tradición de una mujer Música Y mientras iba, no dejaré de beber Música Hasta que encuentre, bailadita en el amor Música Voy a escribir en mi diario Música Es que voy ganando por el mundo Música Ay, que dolor tan profundo Música Vivir triste en solitario Música Música Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, por tanto sufrimiento Música 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 Si he venido a este mundo es a sufrir Música 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 Voy a escribir en mi diario Música 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 Hay un poco de sufrimiento, así cualquiera se muere Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano, ni nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba, solo me pongan una cruz de palo Que me sepulce allá entre los montes, porque no quiero estar en Camposanto Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama, se perdió en la nada, la muerte muy pronto tendrá que llegar Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero Tierras que por donde voy, encuentro amigos sinceros Por Quetzalapa y Chaucingú, también en Paso Moreno Brindo respetos a Iguala, una de nuestra bandera Una vez pase por Tazco, vi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosa, en Buenavista de Cuellar Ya me paseé por Vizuco Poloncingo y Tlalbalá Bonito Estepe, Coacuilco, Tuxpan y Mayanalán Santa Teresa y Río Basas, yo no los voy a olvidar De este lolo a pa' mi Arcelia, yo guardo granos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala, ahí me compré un buen sombrero Coyuca y Paso de Gaena, los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo Allá en placeres del oro, nos conocimos bailando Me dijo que ya nació, en Ciudad Altamirano Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero, yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido, tierra donde yo me crié Cariñito, donde te hallas, con quien te andarás paseando Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Te dieron razón y que andabas en las tierras michoacanas Te vieron cuando pasabas por Zamora, Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblo se voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están queriendo Díganle que ando en Zaguayón Y voy a Ciudad Hidalgo A Uruapan iré a buscarte, a Cámbale y Pedernale Pascua, Arroyo, Escalante, también a Río de Rosales A ver si logro encontrarte, para remediar mis males Yo te seguiré buscando, por esas tierras tan bellas Caminos de Michoacán Ya me sueño acariciando, a esa carita morena Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están queriendo Díganle que ando en Zaguayón Y voy a Ciudad Hidalgo Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Junto a mi corazón Junto a mi corazón Así quiero tenerte Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Besarte un labio rojo Besarte un labio rojo Yo quisiera Y todas tus caricias Quiero para mí Yo quiero que me quieras Como te quiero Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Ya me canso De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mecorrajarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Paloma negra Paloma negra Donde andaras Música Ya no juegues Con mi honra Barrandera Música Sin tus caricias Deben ser mías De nadie más Música Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra Eres la causa De mi pena Música Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Música Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Música Y agarraste Música Por tu cuenta Música Las barrandas Música 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 Amores que van y vienen No me interesan Verdad de Dios Música Música Amores que van y vienen Solo lastima El corazón Música Música Aquella belleza tuya Que le ha pasado Música 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 Y el tiempo Que nos perdonan Ha derrotado Música 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 Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Música Música Tu cara ya esta marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Música Amores que van y vienen Un dia les toca la de perder Música Tus labios que me gustaron Para besarlos Yo a ti te hablé Música 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 Y no me importo bastante De mi cariño Te lo entregué Música Te fuiste una mañanita Y regresaste un atardecer Música Música Tu cara ya esta marchita Y tu sonrisa No es la de ayer Música Música Amores que van y vienen Un dia les toca la de perder Música 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 A los gallos de Capote Nos gusta jaleale al gramo Se nos afirma Se nos afirma el bigote Como si fuera de anciano Albergue De sus pirotes Y hoy en Ecuador No nos contamos Música Yo si le pongo a la copa Pero de la mera fina Pura dialita Demostra Que hasta se ve cristalina Corriente No le hago compa Porque sabe a gasolina Música El diavero que me traigo Lo mismo es pa cucharearle Comando bien infernado De lo que ustedes ya saben Se pone coco mi carro Cuando le meto la llave Música 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 Yo no se lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Música 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 Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Música Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Música Si es que te marchas o me quieres ver llorar Música Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Música Que no te creas del quien te viva querer Música Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Música Música Pero quererte jamas Música Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te viva querer Música Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Música Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Música Si te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Y estoy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Música 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 Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza día de vera Música En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Música Aléjate de mi Que en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo Rompiendo corazones Me entretengo Música Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Yo doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que salen Que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Música Bohemio de avición Amigo de la farra Mi nave sin timón Navega sin amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus ligarras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Música Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que salen Que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo De mi querer Música Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrense De la tierra caliente Que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la peguala Está abierta la amistad Música Ciudad de Altamirano Y un cerro a cada lado Un río murmurando Cerca de la ciudad Música Al pasar por Toyuca Me detuve en el puente Al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse El polluelo de una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Música Adiós paso de arena Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito De piedras blancas Visto en cada amanecer Música Cirándaro es bonito Ahora que voy llegando Me siento enloquecer Música Son lindas sus mujeres Son goles soñadoras Guitarras trovadoras En cada atardecer Música Música Cirándaro 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 Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente La tierra con que hay gente De mucho corazón Música Cruzando el río Cruzando el río balsas En barcos de madera Mi suspiro se va Música Voy a velar un rato A la virgen de San Lucas Y a ver a las guachas Agüetamo Michoacán Música 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 Juntito de la sierra La providencia quiso Hacer un paraíso De toda la región Música Seguiré Cuxa Mala Después me iré a Tlachiapa Y hasta Juchitlá Música Música San Miguel Totolapan De ti ya me despido Cantando este corrido Vuelvo a la capital Música Cirándaro Música Cirándaro Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido De la tierra caliente Tierra donde hay gente De mucho Corazón Música Música Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor Música La primera carta es La que ella me mandó Música Música La segunda carta yo Le mandé Contestación Música Música Pero ya no la encontré Y mi carta Se regresó Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Música Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes Música El porqué Música 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 Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor Música Música La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Música Que lo nuestro fue un sueño Música 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 Y que ese sueño terminó Música Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tiende en la mano Y nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcro allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro que te olvidaré Si has tenido en tus manos mi vida Y la destrozaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Oír de tus labios Oír de tus labios tantos veces La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Siempre se hizo llorar media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Siempre se hizo llorar media vida Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Yo no sé lo que pasa conmigo Que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido La mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Y que encuentres también el cariño Y que encuentres también el cariño Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Se preguntan ustedes El por qué Guardó esta flor Es que es una rosa roja Que quedó Que quedó De mi amor La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó Y que ese sueño terminó Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tienden la mano Y nada tienes Ni quien te haga caso Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Solo me pongan una luz de pago Que me sepulcro Allá entre los montes Porque no quiero estar En Camposanto Mi alma ya está muy cansada Mis ojos Machitos De tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor De mis padres Es más amargo Mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero Jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos Machitos De tanto llorar La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Si has tenido En tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo He esperado El momento Oír de tus labios Tendrán Tendrán La palabra Sencilla Y sincera Que pudiera cambiar Mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto Al tiempo El tiempo Me ha dicho Es para olvidar Si es preciso Llorar Media vida Acabar por matarte O matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto Al tiempo Y el tiempo Me ha dicho Es para olvidar Si es preciso Llorar Media vida Acabar por matarte O matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy yo, toño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza Día de vera En cambio Yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Y en nada Te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo Diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Yo doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se ve Que en ti le da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Bohemio de visión Amigo de la farra Mi nave sin timón Navega sin amarras El andro de lo peor Me atrapa entre sus cigarras Si hay vino Si hay mujeres Ni guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se ve Que en ti le da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Si es que te marchas O me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces Que te amaba Que tu eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas De alguien que diga querer Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te vi que te quieres Porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas Del quien te diga querer Mas en tu caso Por ser la mas creida Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Yo soy sincero al hacerte no saber Y estoy agradecido por tu noche de placer Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no se Si maldecirte O por si rezar Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Donde Me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos Hay momentos En que quisiera Mecorragarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Las barrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Donde andaras? Paloma negra Ya no Ya no Juegues Con mi honra Barrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Paloma negra Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la causa De mi pena Quiero ser libre Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios dame fuerza Que me estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barrandas Se acabó Nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu triunfo es por ti Yo no voy A detenerte Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser Que tú te quedes O te amareces Si no quieres Sentimiento Pero no Regreses De nunca Sostengamos Ese acuerdo Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo por ver En tu libro De recuerdo Esta vez Yo no voy A detenerte Ve a buscar Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Tu serás Tu serás Lo mejor De mi pasado Pero no Sostengas Lo que creas Tu serás Lo que creas No te batía Que no te adiós Lo que creas Cuando te hagas Yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Ya pienso que si volviera a nacer Me daba una sedición y un gran sufrir Por eso quisiera hallogarme en mi licor Para olvidar la traición de una mujer Y mientras iba no dejar de beber Para que encuentre bailadita en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay que dolor tan profundo Vivir triste en solitario Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así al que no se moriré Si he venido a este mundo es a sufrir No puedo encontrar nadie en el amor Y si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Sigue tomando por cáter a los palos machos Porque el amor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en la carril Quien me ha quedado en la carril Y si el mar se convirtiera en la carril Y si el mar se convirtiera en la carril Y si el mar se convirtiera en la carril Es que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay por tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Los lejos se convirtiera en la carril La carril Es que nadie me quiere Andación El arroz Corri uvir 100% Música Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, me dolor tampoco Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo cambia mi pensamiento Ay, me doy tu sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de palo Que me sepulcen allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nar La muerte muy pronto Tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino Tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nar La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música Junto a mi corazón Música Así quiero tenerte Así quiero tenerte Música Tu a mi corazón Así quiero estrecharte Música Besarte un labio rojo Yo quisiera Música Y todas tus caricias Música Quiero para mí Música Yo quiero que me quieras Música Como te quiero Música Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Música Música Junto a mi corazón Así quiero tenerte Música Junto a mi corazón Así quiero estrecharte Música Besarte Besarte un labio rojo Música Yo quisiera Música Y todas tus caricias Música Quiero para mí Música Música Yo quiero que me quieras Música Música Te quiero Música Y que tu alma sienta Lo que siento por ti Música Música Ya me canso Ya me canso De llorar Y no amanecer Música Ya no sé Si maldecirte O por si rezar Música Tengo miedo De buscarte Y no encontrarte Música Música Donde... 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 Me aseguran... Mis a mi amigos... Que te vas... Música Hay momentos... En que quisiera... Me acorragarme. Música Y arrancarme... Y a los clavos.. De mi penal... Música Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde andará? Ya no juegues con mi honra parrandera Sin tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la causa de mi pena Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Amores que van y vienen, no me interesan, verdad de Dios Amores que van y vienen, solo lastima el corazón Aquella belleza tuya, que le ha pasado, ¿a dónde está? Y el tiempo que no perdona, la ha derrotado tu humanidad Te fuiste una mañanita, y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita, y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Tus labios que me gustaron, para besarlos yo a ti te hablé Y no me importó bastante, de mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita, y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita, y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Audio jungle 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 Audio queen Audio jungle Audio jungle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!